16 de noviembre de 10 a 16 horas en Reta, concurso a la Corvina de Mayor Peso Más de 35 millones de pesos en premios Primer premio, una camioneta Ford Ranger 4x4, 0 kilómetro Entradas anticipadas hasta el 13 de noviembre, 3 sorteos de 1 millón de pesos Organiza el Instituto Secundario de Almafuerte Copetonas 19 de noviembre de 10 a 16 horas, gran concurso a la Corvina de Mayor Peso La Corvina de Mayor Peso La Corvina de Mayor Peso Gracias por ver el video. 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 Bueno, y con una cancha de pesca reta que seguramente en noviembre va a explotar de Corvina, el concurso de la Corvina, ¿no? Sí, el concurso es a la Corvina y también tenemos paralelo a la pieza mayor peso. Pero sí, la verdad que hay muy buena pesca, ya el pescador lo sabe, sabe que es una playa muy amplia donde no hay enganche y que tiene variedad, que puede ir tanto a tirar a la Corvina que la puede sacar cualquier persona. El año pasado una nenita de 10 años sacó el primer premio y en la primer cancha. En todas las canchas hay muy, pero muy buena pesca. Carlitos, te pregunto, pregunta de interés, la Ford Ranger la llega a ganar el pescador, ¿qué tiene que hacer? ¿Sale con papel y todo? Sí, sí, gane quien lo gane, sale a cero costo. Sí, eso la verdad que lo pensamos y no hay alternativa de que no sea de esa manera para que el pescador no tenga que poner ni un peso. Así que va libre de todo tipo de gastos. ¿Cómo puede pagar la entrada el pescador que ya seguramente se quiera anotar? Sé que hubo tres cuotas porque esta inscripción salió ya hace un tiempito atrás. Hoy por hoy, ¿dónde la consigue? Sí, es como vos decís, Carlitos. Nosotros la sacamos con anticipación para que el pescador la pueda pagar en tres cuotas y la pueda conseguir en todas las casas de pesca de la zona. También puede pagar por transferencia o por tarjeta. El que te está viendo de otra provincia, seguramente no de Buenos Aires, sino de otro lado, ¿dónde, cómo se puede comunicar? ¿Cómo puede llegar a comunicarse con ustedes? Bueno, el teléfono mío es 02983-1557-2331. Ahí se puede comunicar. Yo le mando el número de cuenta, él me pasa todos los datos, la transferencia y después la retira. Acá, que vamos a estar en el anfiteatro de Reta, ese día o el día anterior que venga, él se comunica y, bueno, la retira. A no olvidarse que hay que anotarse antes del 11 de noviembre. Sí, antes del 11 de noviembre es importante que se anoten porque hay tres sorteos de un millón de pesos. Eso nosotros, bueno, ya lo estipulamos así y que no es necesario estar presente. Porque muchos pescadores que son las preguntas que siempre me hacen, al ser de lejos y por ahí no entran en los premios, se quieren ir porque es muy cansador. Así que, bueno, para que queden tranquilos que no es necesario estar presente. El cupón que sale es el cupón ganador. Si está presente mejor y si no, los llamamos, pues ya tenemos todos los datos y hacemos transferencia. Felicitaciones, Carlitos, por este tremendo concurso. Les deseo toda la suerte del mundo. Vamos a estar con otra charla seguramente. Pero bueno, surge la invitación para todo el país. Sí, sí, por supuesto, Califa, muchas gracias por los agradecimientos y surge la invitación para todo el país. De hecho, hay algunas inscripciones de tanto como al sur, bien al sur, como de mismos misiones. Así que estamos contentos, con mucha expectativa y que no tengan miedo de venir, que no se van a arrepentir. Este año, la verdad que nos jugamos un poquito y queremos un poco más, también una ayuda extra de parte de los pescadores. Muchas gracias a vos, Cali, por estar siempre con nosotros. Gracias a vos, Cali. Gracias a vos, Cali. Gracias a vos, Cali.